En una fiesta de soneros me mandaron a cantar Que en una fiesta de soneros me invitaron a participar Allí estaba Chivirico, también Cheo Feliciano Entrando está Héctor Lavo, estaba Ismael Rivera, el brujo de Borinquén En eso llegó Monquito, con su nuevo tumbaíto Llegó Adalberto, Peter Conde, Ismael Quintana Justo Betancourt, y cuando empezó la rumba El coro allí se encendió Que la fiesta de soneros ya empezó Esta es la fiesta que yo esperaba para formar este guaguanco sabroso Que la fiesta de soneros ya empezó Llegó Adalberto, con Chivirico, Piro Mantilla y también Estón Lavo Que la fiesta de soneros ya empezó Al señor Ismael Miranda le cantaba Y justo coro le hacía Que la fiesta de soneros ya empezó Que la fiesta de soneros ya empezó La fiesta de soneros ya empezó Que la fiesta de soneros ya empezó Y hay que quitarse el sombrero ya empezó Que la fiesta comenzó Ya empezó Llegó Ismael Rivera Ya empezó Junto con la matancera Ya empezó Hizo acto de presencia Ya empezó Y este es lo que está de olidencia Ya empezó Que sonerito soy yo Y este es lo que está许 Que sonruntencia Ya empezó Y este es lo que está es lo que está Esto le va a matar ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Al abierto a Hugo cantando ¿Quién empezó? Esta es la fiesta de los soneros